¿Qué es la creación y el desarrollo de una visión muy especial del empleado? ¿Talento sin tecnología? No hay tecnología sin talento. El talento, por eso lo llamamos T al cuadrado, potencia la tecnología y la tecnología añade talento. Este elemento potenciador, que es el talento en tecnología, es claramente la visualización del empleado 3.0. Para que se genere una realidad de empleado 3.0, esta realidad del talento y la tecnología debe generarse una serie de cambios. Tiene que cambiar el empleado, tiene que cambiar la organización, está cambiando el contexto, tiene que cambiar el concepto de equipo. Esto es lo que trabajamos en la perspectiva de tener un talento de empleado 3.0. Cambios en el propio empleado. El propio empleado tiene que cambiar su concepto de productividad. Estamos en un concepto de productividad decimonónico. Pensamos que productividad es estar en red, es estar haciendo cosas. Productividad es conseguir resultados. Tiene que cambiar su perspectiva de compromiso. Ya no te comprometes en un espacio de trabajo, no te comprometes en un sitio de trabajo, te comprometes a una idea, te comprometes a un proyecto. También tiene que cambiar la organización. Y la organización tiene que entender que es básico que tenga confianza en los empleados. También las empresas tienen que aceptar la diversidad. Si vamos a convivir generaciones diferentes por la prolongación de vida laboral, tenemos que tener diversidad diferente. Ya no solamente diversidad de género, sino también diversidad generacional. Y por último, la organización tiene que entenderse claramente dentro de la flexibilidad. Cambios en el empleado, cambios en la organización, pero también cambios en el concepto de equipo. Los equipos de trabajo se virtualizan y se generan de una forma diferente. El cambio viene en el contexto. El contexto que vamos a tener no va a generar muchísima mayor movilidad. Esa movilidad de trabajo, movilidad en todos los conceptos, es una cosa que el contexto nos está llevando a pensar. Y también el contexto nos está llevando a pensar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es caro, el espacio de trabajo no está claramente en los sitios. Y el espacio de trabajo es tu propio entorno personal en muchas ocasiones. Y cambia el concepto de tiempo de trabajo. No es un trabajo de una hora a otra hora, es un trabajo continuo. Es un trabajo que yo he llamado diacrónico, no sincrónico. El empleado del fruto de acceso se caracteriza por dos sin, sin lugar de trabajo y sin horario de trabajo. Con una tercera expresión, que es multicanal, va a tener multitud de canales diferentes donde le va a llegar sus entornos de trabajo. El talento tecnológicamente va a necesitar cada vez más de autonomía, va a necesitar más de atraer a las personas por su autonomía, por su empowerment, por su empoderamiento. Cada vez más en la red la gente se motiva por hacer algo que le gusta hacer y que se nota que es eficaz. Tenemos que ser autoeficaces, sentirnos que lo que hacemos lo hacemos bien. Es un concepto motivacional cada vez más desarrollado y en los empleados 3.0 tiene un valor cada vez más añadido. Pasamos claramente de ser empleados a ser empleados con nombres y apellidos. Esos nombres y apellidos son básicos para que la diversidad que somos nos lleve a una costumización máxima de las relaciones laborales. Y nos lleva a pensar que cada uno somos empleados únicos en una relación con una empresa. Y por último, una cosa básica que para retener el talento es crear ecosistemas de libertad. El ecosistema de libertad es que existan situaciones donde cada uno de los empleados se pueda sentir claramente libres para trabajar. Pues esta es nuestra definición de empleado 3.0, que la compartimos con Intel, que estamos desarrollando. Y a lo largo del año que viene esperamos ir dando resultados de cómo se va desarrollando este concepto de empleado 3.0.